Música Lleva los caballos al establo Date prisa, después da una vuelta por el pueblo Y lo que veas, ven enseguida a decírmelo Fíjate Qué vista tan maravillosa, ¿eh? Música Señorita, sale Está satisfecha con lo que hizo Hola, señor Baxter, estaba buscándole ¿Es la petición? Sí De verdad Faltan nombres Verán más Ya verá Espera un poco ¿Para qué? Está bien seguro Eso creo Pero prefiero comprobarlo Sí La cuerda es nueva No puedo cometer errores No, señor Está bien A ver esta Así El chico no es tan alto como el otro Es algo así como tú De modo que así será suficiente Para que el quede colgando Sí Esta ejecución no me gusta nada La gente no quiere salir a la calle Bueno Ahora ya pueden ahorcar a Ben y Adam Carwright La hala La recusión clásica Sama Estaba Estadores Estaba La recusión Lo Sama Lo Ya falta poco. No, 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 no. Sus hijos vienen solos Me alegro Mis hijos saben que no deben usar la fuerza para libertarnos Hola Joe, Oz Hola Hola Pueden entrar Hola Joe Hola papá Hola Oz Hola Adam Hola Adam Lo encontramos papá Muerto ¿Cómo murió? Estaba en las afueras tirado en el camino Parece que sufrió un accidente O lo mataron papá ¿A Martin? Si señor Recogió el cadáver en el alguacil de Spotwood Había solo dos testigos de ese crimen y ahora uno está muerto Usted sabe que papá y Adam son inocentes Martin dijo otra cosa, lo saben Él no asistió al juicio al guacil Sully Banks fue testigo y eso bastó al jurado, Joe ¿Y también a usted? Que el juez dictó sentencia Lo siento Bueno Él trata de cumplir con su deber, eso es todo Queda ya muy poco tiempo pero Quien sabe, tal vez podamos salvarnos Eh, ¿qué quería decirle papá? Tres cosas Primero Vuelvan a hablarle a Sally Segundo Ayuden a Baxter con su periódico, va a tirar una edición extra ¿Para qué servirá? ¿O tal vez el pueblo decida cooperar? De lo otro que quería hablarles es de la petición al gobernador Barney Ogden la llevará a todas las casas Dijo el gobernador que suspenderá las ejecuciones si le llegan a sus manos las firmas de 50 ciudadanos pidiendo que se reconsidere el caso de nosotros dos Hawkins es peligroso y oí decir que está aquí Sí Oh, por descuida no nos meteremos con él Ahí iremos siempre juntos Cuidado con sus hombres Ustedes vinieron directamente a la cárcel después de un viaje largo Un buen jinete cuida de su caballo primero Pero por otro lado si los ahorcan demasiado alto y... Ya saben En este sitio no se ve a nadie ¿Qué es lo que pasa? No sé qué sucede En otros pueblos no trabajan el día que ahorcan a alguien y hasta vienen solo a ver la ejecución Es que Ben Carvay y sus hijos tienen en todo el territorio gente que les aprecia mucho y que no quisieran verles ahorcados Su muerte hará que Hawkins sea muy poderoso aquí Estará de parte de él, ¿no? Claro Claro Aunque no quiero que ahorquen a nadie Parece que usted no es un hombre que respete la ley Le llevaré arrastrando a verlos ahorcar Con nosotros de testigos bastará Saben, ese Ben lee la Biblia a todas horas Quizás espere verse libre con un milagro del señor Chop Da una vuelta por el pueblo Anda Así me No, 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 no. No, 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 no. Claro. ¿De dónde viene? De Lassiter. Oiga, no se llamaba así el pueblo de Kansas que unos bandidos saquearon. ¿Van a ahorcar a alguien o lo hicieron ya? Lo harán muy pronto. ¿Usted vino a verlo? No, estoy buscando a alguien. Hace tiempo que no veía llevar el revólver en el cinto así como usted. Cuidaré su caballo. Hágalo. Hawkins tiene en el pueblo a todos sus bandidos. Sí, tienes razón. Cuidado. Quítese de en medio. Claro, chico. Joe, Joe, Joe. No me llame más, chico. Cálmate, Joe. Recoge tu silla. No vuelvas a perder la calma, ¿sí, eh? Mejor será que Hawkins se lleve a sus hombres. No vuelvas a perder la calma, ¿sí? Vamos. ¿Puede servirme de comer? ¿Hay café y guisado? Entonces comeré eso, gracias 25 de abril ¿Le sucede algo? Ah, no, no Es que nunca vi un pueblo tan triste como este Todos tienen miedo Nadie se atreve aquí a ver morir a los Starwrights No todos, ya que ese calendario indica que hay una persona que cuenta los días que faltan para la ejecución Señorita Sally Podemos hablar con usted, solo cinco minutos Es que... Usted es la única persona en el pueblo que puede salvarlos a ellos ¿Sabe que Joe encontró a Martin muerto? ¿Muerto? Así es Solo usted queda de testigo Yo dije lo que tenía que decir Pero mintió Sally Joe, no le hables así No oféndala, señorita No he venido a eso, lo siento mucho Recapacite y díganos lo que sucedió No sacaremos nada con quedarnos aquí, vámonos Oiga ¿Estás segura de que nada le hará cambiar de opinión? No voy a alterar lo que dije Usted y Hawking son los únicos hombres que no temen a los Starwrights No pagues su cena, es un regalo ¿A quién mataron? A mi padre Carrwright vino una noche con su hijo Adam Ellos dos dijeron que mi padre había ido a la Ponderosa Y que les había robado unos potros salvajes Salieron fuera para decírselo al ayudante de mi padre, Duse Martin Oí unos disparos y cuando salí lo habían matado Usted no entiende lo que fue para mí eso Quien no lo haya sufrido no lo entiende Yo sé lo que es Lo sé muy bien Lo sé muy bien Me dará cinco centavos y le llevo la comida de esta noche a los presos Muy bien, Jimmy Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tiene gatillo Sí, es cierto Debe ser muy viejo Tienes razón Mi padre lo usó mucho tiempo ¿Y se lo dejó a usted? Sí ¿Ha oído nombrar alguna vez el pueblo de Lasseter en Kansas? No Jamás ¿No sabes si alguien de aquí ha estado relacionado en alguna forma con alguien de Lasseter? No ¿Quién es el ranchero más importante aquí? Ben Carrey Yo creía que todos lo sabían No, no, no Yo soy nuevo aquí Es un hombre alto Y fuerte ¿Por qué? Tal vez sea la persona que busco ¿Y no sabes siquiera su nombre? Pero lo reconoceré al verlo Gracias Oigan, Sharp Killer Fred dice que entran y que pidan un whisky ¿Oíste? Vamos, muchachos ¿Oyeron? No hay que preocuparse Todo está tranquilo Yo me ocuparé de los últimos detalles Les prometo que les ayudaré Es usted muy amable ¿Cómo piensa hacerlo? Tienen que cooperar en lo que sea posible Zafay también, no lo olviden La cuerda es nueva y muy fuerte Les molestará en el cuello si no se afeitan Eh, y las botas, ajustenlas Si no, tal vez se salgan Oh, esa es la ayuda que nos ofrece Comprendo que usted hace lo único que puede Gracias Lo siento, señor Eh, vamos ¿Qué quiere usted? Verá el señor Carly ¿Para qué? Para un asunto personal Deme su revólver Está bien Señor, perdónanos nuestros pecados Para que podamos alcanzar la vida Dígame Eh, creí conocerlo de antes Pero no es así ¿Se disgustó por eso? Sí ¿Creyó que el verdugo le haría un favor? Sí Al hombre que conoció Le odiaba mucho Quisiera verle muerto Sí Lo siento, disculpe ¿Quién es? Soy Joss Papá ¿Qué? Acabamos de visitar a Sally Y no quiere decir la verdad Dime, ¿y la petición? Barney Ogden fue para las minas Así que Joe salió hacia allá Vendrán pronto Quizá Ogden logre que los mineros la firmen Sí, tal vez a eso él fue allá Aquí en el pueblo todos tienen miedo ¿De Huggins? Sí Quieren estar de buenas con él Por si se adueña de todo el territorio No pasará eso conmigo de algo así Usted es nuevo aquí Eliminarán a papá Y Hawkins se irá apoderando poco a poco de la Ponderosa Hasta hacer la suya Si usted no le acepta Y sigue siendo honrado Le matará Terminen de hablar con Joss No puede quedarse Joss Deben trabajar en la petición Y en el periódico Pero en nada más No comprendo a lo que te refieres Lo sabes bien No se hará nada Fuera de la ley Si quieren ayudarnos Háganlo sin violencia Hawkins los matará a ustedes Y no quiero Que se pongan ustedes Al algo así Eviten que muera algún amigo Si Lo que dicen es cierto Pero Hoss Debes prometérmelo Sin violencia Lo haré Envía un telegrama a Ogden Tal vez él no pudo verse con Joe Dile que telegrafíe los nombres enseguida Si Si eso haré Señor Carly Diga Yo estaba seguro De que el hombre que yo busco Se encontraba aquí Y creyó que yo era él Si pero son dos hombres Completamente distintos Usted no es el mismo que yo creía Le molesté sin deber hacerlo No fue nada De veras Oye Hoggy Falta poco tiempo Hawkins debió de llegar ya Se pondrá furioso Si se pierde esto Llegará Estoy seguro ¿Qué desea usted? Un whisky Por favor Es nuevo en el pueblo No es verdad Oye Fred Él lleva su revuelver en el cinto Se partirá dos dedos Mientras lo saca Hawkins no quiere problemas No te metas con él No pasará nada Yo quería saber Si nuestro visitante Es amigo de Carly Y sus hijos ¿Lo es usted? ¿Hace tiempo? Desde hace 15 minutos Es una amistad muy corta Nosotros vinimos para hacer que la justicia se cumpla Y que nada impida las ejecuciones Si olvida eso Por solo un minuto Tendremos tres subiendo esas escaleras En vez de solo dos ¿Entiende? ¿Por qué no contesta? Sal afuera y cálmate Diga ¿Los Carly no tienen amigos aquí? No muchos Ten cuidado Lo siento ¿Qué llevas ahí? Un guisado para los dos presos Oye Hogi Hogi Ven acá Voy Este chico va a la cárcel A llevar a los Carly Su última comida ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a sazonarlo un poco más Buena idea Esperen No comerán nada mejor No lo hagan por favor Dame acá No, no Es un buen chico Vamos Levántese Basta, Bert Llévenlo adentro No quiero líos Después de la ejecución Le veré a usted Iré a buscar más No importa ya, Jimmy Anda, termina lo que comenzaste a hacer Sí, señor ¿De parte de quién está usted? Estuve en la cárcel y hablé con su padre Desde entonces No puedo pensar en otra cosa ¿Por qué? Porque en este pueblo están sueltos los culpables Y en la cárcel los inocentes Es cierto Si no son culpables Ni mi padre Ni Adam De esa muerte Pero en el pueblo casi todos creen que lo son Pero no es verdad Sé que no pudo pasar según dijo Sally Su padre murió de un disparo desde la calle Papá y Adam Estaban con él cuando pasó ¿Es verdad eso? Sally miente entonces No lo creo Estaba muy oscuro esa noche Ella se asustó y dijo solo lo que creyó que sucedió Eso es todo ¿No hubo otro testigo que declaró? ¿Duce Martin? Él no cuenta, olvídelo Le pagaron y los acusó a ellos Luego le mataron a él Ojalá firme la petición de indulto Eso espero Además el dueño del periódico tirará una edición especial esta tarde Está bien Aún hablan de la petición de indulto Y de algo acerca del periódico Vamos a ver lo que es ¡Hoss! No es amigo de Hawkins ¿Con quién está entonces? Con ustedes si es que no les importa No encontré a Ogden en la mina ni aquí ¿No fue allá como dijeron? No Tenemos que darnos prisa en hallarlo Se nos hará muy tarde Sí, vamos entonces a su casa ahora Bien Si todo fracasa ¿Ustedes dos planean una pequeña revolución? Sí Hasta el final no lo hagan ¿Cuál crees que es su plan? No lo sé Pero en una revolución Estoy seguro de que él vale por un regimiento Si no conseguimos la petición lo necesitaremos Sí Vamos Cuando llegue el señor Hawkins le diré lo que esos dos tipos te hicieron hoy Jimmy No lo haga, él no les hará nada Bueno, a él no lo puedo hacer responsable de sus hombres Por regla general se puede decir como es un hombre por sus amigos Hawkins se vio obligado a emplear a esos dos hombres debido a Cartwright Habrá que seguir a esos dos Estoy ocupado A Hawkins no le gustará leer lo que escribió aquí Eso no importa si con ello ayudo a mis amigos Porque son inocentes y no deben morir ahorcados Trataremos de hacerle cambiar de opinión Sharp Palabras como esas pueden hacer que un pueblo piense lo que no debe de ciertas personas ¿Alguien se ha cortado alguna vez un brazo con esto? Fred Dime Mira lo que hallé Él había derretido plomo Les dije que estoy ocupado Está muy caliente Conocí una vez a un tipo que se quemó la cara con plomo hirviendo Nadie se atrevía a mirarle Parece que ellos no están en la casa, Hawks Sí, pero tratemos de nuevo Bien No entré porque hasta las ventanas están cerradas Llamemos Otra vez ¿Qué hacen ustedes sentados en la oscuridad? Hawks Hawks, lo siento ¿Y la petición? No le hagan sentirse peor de lo que se siente ya Trató de ayudarles Si supieran lo que ellos dijeron que le harían Y nos abandonó Salió huyendo y vino a esconderse aquí A la casa que no tendría ahora si no fuera por mi padre ¿Cuántos nombres consiguió usted? Cinco Cinco El alguacil Su ayudante El verdugo, su ayudante Y el señor Baxter ¿Y la firma suya? Contésteme, ¿y la suya? Me hicieron tacharla, Joe Ustedes No saben lo que dijeron que le harían a mi hija No necesita la petición Demela Nosotros seguiremos con ella No tenemos tiempo para eso ahora Tratemos, Joe Está aquí Prenderé la lámpara No se moleste La he conocido hoy mejor en la oscuridad Que antes a la luz Vamos, Joe Oh, sí Baxter Barney Ya me pidieron que firmara Y no quiso usted hacer No Ya hemos tratado seis casas en esta calle Nadie ha querido ayudarnos Tiene que cooperar con nosotros No tiene que temerle a nadie, Max Yo no tengo miedo Es solo que Miren, no quiero tomar parte en este asunto Así que Déjenme tranquilo Oiga, Max Nosotros Vamos a buscar las armas Aún no Eh Vamos Yo veo este asunto desde el punto de vista de la ley Ellos fueron enjuiciados y hallados culpables No tengo más que añadir Usted sabe bien que son inocentes Si fuera así, lo siento Pero no hay pruebas de que lo son Vámonos, Joe Iremos a otras casas Adiós y gracias Usted siempre fue uno de nuestros mejores amigos No es justo lo que me piden y lo saben Además un nombre más no le resolvería nada Le dijimos que le protegeremos, ¿no? Sé que tratarían de hacerlo Y lo harían, sí Si todos los días del año, menos uno Vamos, Joe ¿Qué trabajo les está dando esa petición, eh? Yo la firmaré Me llamo Ulises S. Gran Le va a pesar si lo hace Señor Lassiter Gracias Pensé que eso ocurriría El periódico ya debe estar por salir Vamos a ver qué dice, Joe Ayudaremos a repartirlo Olvida eso Hay otra cosa que podemos hacer ¿Usar la violencia? Se hará lo que usted dijo Esperar hasta el final, Lassiter Vamos Señor Baxter Señor Baxter Está enfermo ¿Qué ha de sucede, Horst? Está casi muerto de miedo Busquemos las almas Vamos Llegó el jefe Solo faltan 20 minutos Menos mal que llegó a tiempo ¿Sucedió algo que debo saber? No, no mucho Abandonaron lo de la petición ¿No intentaron nada más? No, el periódico Pero nosotros acabaremos con ese problema Descuide Ah ¿Cómo? Baxter se asustó Bien No hará nada ¿Eso es todo? Sí ¿Qué te pasó en la mano, Bert? Fue con un forastero No hay que preocuparse Ojalá sea verdad Bert Dígame Lleva mi caballo al establo Y enciende un fuego en la calle Podremos ver mejor Jack Hoggy Vamos Bien Hola, Joe Hola, Ross Abre eso, Joe Eh, señor Jackson Ah Eh, siento hacerle esto a usted No vamos a lastimarle Pero no hay otro remedio Vámonos ¿Qué pasó? Me dijeron que había llegado muy tarde Hiciste lo que pudiste No tienes la culpa de lo que ocurrió Sí, pero Quería hacer algo bueno por el señor Carrey Y por Adam No pude ni siquiera llevarle su última comida a tiempo Cuando llegué los tenían atados Para ahorcarlos Así es como debe hacerse, hijo El alguacil te dio ya tus cinco centavos No quiero cobrar ese dinero Solo quería ir a ver de nuevo al señor Carrey Antes de que lo ahorquen Sé que es desagradable Pero así es como debe terminar Son criminales Él es bueno El señor Carrey me hizo un regalo ¿Cómo? Hace un año Él fue a mi casa y traía con él un potro hermoso Era su regalo de Navidad Yo estaba solo porque papá había muerto Y mi madre también Él dijo que yo iba a tener un amigo Y siento que nunca le pude pagar Ya lo hiciste Trataste y eso es suficiente El señor Carrey lo sabe Yo también lo sé Y lo sabrás tú dentro de unos años ¿Sí? ¿Sí? Será mejor que descanses Todo se va a arreglar Pobre chico Así pasa con los Carrey Por un regalito consiguen el agradecimiento eterno de la gente Como si ellos fueran reyes Con el fuego que están preparando Podrá ver la ejecución desde aquí mismo ¿Qué le hace creer que yo quiero verla? ¿No quiere? ¿Entonces por qué marcó el calendario con esta fecha? Deseaba que sucediera Pero no he dicho que quería verla Solo durará unos minutos Yo tengo cosas que hacer No es necesario que mire hacia afuera La oirá desde aquí ¿Oírla? Sí Se siente uno tan mal oyéndola como viéndolas La trampa del piso se abre Y se oyen los cuerpos caer Probablemente los que estén observando Hagan algún sonido o griten ¿Desde aquí vio lo que hicieron los Carrey? Ajá Está empolvada Oiga, déjeme Debe ya irse Mintió, ¿no es cierto? Dush Martin le dijo que él vio el asesinato Y usted creyó que fueron ellos Los Carrey merecen la horca ¿Usted no los vio? Yo Oiga No toleraré todo esto Yo perdí a mi padre Y esa noche solo los dos Carrey Estaban fuera con él Ahora déjeme a mí Creí que era mi amigo Lo soy Pero no lo dejaré hacer esto Hawkins me dijo lo que podía pasar Los Carrey son gente rica Saldrían libres después de matar a mi padre Yo no quería que eso sucediera Y mintió Yo Yo no le he dicho eso Escúcheme ahora Una vez vi a un hombre inocente morir ahorcado Y aún busco a aquellos hombres que son los culpables de lo que sucedió Los Carrey no pudieron haber matado a su padre Yo lo sé y lo sabe usted también Algo dentro siempre se lo dirá Déjeme, basta Ya empieza Es hora de salvarlos Aún no Están subiendo la escalera ¿Puede escucharlos? No quiere cubrirse con esto Vamos Estás en los cielos santificados, ¿cierto? Vénganos Tenía razón Yo no les vi a ellos Nunca estuve segura Dígalo usted Aún hay tiempo ¡Algo a Silhansen! ¡Algo a Silhansen! Lo que dije No era cierto Yo no les vi matar a mi padre Retírese de aquí Nos vimos antes, ¿verdad? ¿Quién es usted? Soy de Las Intercancers ¿No recuerda una fiesta parecida a esta? Pues que ya la olvidó usted ¿La recuerda? ¿Eh? ¿La recuerda? ¿Eh? Basta de disparos Muy bien Menos mal que esperamos Vamos al último minuto Ja, ja, ja Gracias. Esos malditos Cartwright. ¿Cuánto le debo? Me marcho. Dos dólares. Muchas gracias. Yo, Lassiter, tal vez nunca se aclare lo del crimen, pero dos inocentes no murieron. Gracias a usted. Le estoy agradecida. No hice mucho, créame. ¿Cuánto debía hacerse lo hizo usted? Y lo hizo como debió hacerlo. No tenemos manera de agradecerle lo que hizo. Pero sepa cómo nos sentimos. Yo sé lo que siento. Mi padre era inocente y lo ahorcaron. Lassiter, ¿por qué no se queda aquí? Encontró ya al hombre que buscaba. Gracias. Pero eran más los que ahorcaron a mi padre. Muchos más. Adiós, amigos. Es un hombre amargado. No quisiera ser el papá. Sí. Pero hay quienes estarán peor pronto. Los que él está buscando. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!